Oración por todos los niños y jóvenes del mundo, hijos y familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre Todopoderoso, hoy elevamos nuestras oraciones por todos los niños que habitan en nuestro planeta. Te pedimos que los protejas, que les des amor y esperanza, que cada uno de ellos sienta la calidez de un hogar y el abrazo de una familia. Ilumina su camino con oportunidades de educación y un futuro brillante, que encuentren alegría en su niñez, risa en sus juegos y paz en sus corazones, que puedan tener una infancia tranquila, sana y feliz. Ayuda a aquellos niños que sufren, a los que están solos y a los que enfrentan dificultades, que nunca les falte un sueño por alcanzar, ni una mano amiga que les sostenga. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que seas tú dando alivio a todos los niños que están sufriendo de enfermedades, aquellos que están en los hospitales, aquellos que tienen malestares y dolores. Sánalo, Señor, con tu mano poderosa. Te pedimos por todos los niños que no tienen un hogar, un refugio, especialmente aquellos que están en las calles y no tienen que comer. Que seas tú, amado Dios, brindándoles una vida digna, que puedan tener un hogar estable y pan sobre su mesa todos los días. Te rogamos, Señor, que todos los niños que se encuentran desaparecidos puedan regresar a sus hogares sanos y salvos. Que cada uno de nuestros niños, al salir de casa, estén custodiados por San Gabriel Arcángel, guiados en el camino por San Rafael Arcángel y librados de todo mal con la ayuda de San Miguel Arcángel. Que el Santo Ángel de la Guarda esté junto a ellos en cada una de sus actividades, custodiando sus pasos desde el inicio hasta el final de cada día. Te pedimos, Señor, por todos los niños que sufren de violencia en sus casas, en su colegio, en su comunidad, en sus países. Que toda violencia hacia nuestros niños se termine. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón. Te rogamos, Señor, por todos los jóvenes del mundo que les des claridad en sus decisiones, por medio del Espíritu Santo. Que encuentren pasión y amor en lo que hacen y valor para seguir sus sueños. Que todo lo que hagan esté dirigido por ti. Acerca su corazón a ti, Padre Celestial, para que tomen caminos correctos. Protégelos de las adversidades y ayúdales a superar los desafíos que enfrentan. Que siempre se sientan apoyados y comprendidos por sus familias y comunidades. Inspiran los jóvenes el deseo de aprender, crecer y contribuir al bien común. Que cada joven se convierta en un agente de cambio y luz en su entorno. Concédeles un corazón bueno, humilde, bondadoso y misericordioso. Como el de nuestro Señor Jesús. Para que sean unos excelentes seres humanos y en el futuro, unos adultos intachables. Te suplicamos, Señor, por todos los jóvenes que están siendo rebeldes, que están sumergidos en cualquier tipo de vicio. Aquellos que no escuchan los consejos de sus padres. Moldéalos, Señor Jesús, como el gran alfarero que eres, para que ellos cambien. Destruye cualquier comportamiento negativo que haya en ellos. Haz de ellos criaturas nuevas, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Dales una vida nueva, Señor. Mamita María, tú que eres madre, que comprendes muy bien lo que es ver sufrir a un hijo, te pedimos que cubras con tu precioso manto maternal a todos nuestros niños y jóvenes, a los hijos de cada persona que realice esta oración. Cuídalos e intercede por cada una de las peticiones que hemos elevado al Padre Celestial por medio de esta oración. Amén, Amén y Amén Hermanito, hermanita, que escuchas esta oración, permíteme orar por tu familia. Padre de amor, en tus manos encomiendo a la persona que está haciendo esta hermosa oración. Bendícela, Señor. Protege su hogar. Custodia a cada miembro de esta familia y cubre su casa con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús para que sea invisible ante todo tipo de ataque del enemigo. A ti, encomiendo a los hijos de la persona que está haciendo esta hermosa oración. Tómalos, Señor. Dale sabiduría en su diario vivir. Rodealos de buenas personas, de excelentes amigos. Envía ángeles a su vida. Aparta cualquier persona que quiera hacerle daño a esta familia y a estos hijos. Permite que esta familia goce de una excelente salud, estabilidad en todas las áreas de su vida. Éxito en cada proyecto que emprendan. Prospera su economía y dales conversión, amor, unión y paz. Guía sus pasos para que sean seguros. Dales tu mano para no caer frente a la adversidad. Coloca en cada hogar la alegría, el bienestar y el gozo de tu presencia. dales la fe necesidad. para lograr todo lo que necesitan y la paciencia para saber esperar en tu tiempo que es perfecto. Recibe la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En tus santas manos Amén. 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 Amén.